Un recorrido de 10 días espera a Los Romeros, quienes saldrán el próximo lunes 22 de julio entre la tarde y noche, desde Río Claro como par de la Vicaría de San Francisco de Asís, hasta llegar a la Basílica de Los Ángeles. En este momento contabilizan 171 personas quienes caminarán decenas de kilómetros por su gran fe. Bueno, gracias a Dios, Carmencita, ya estamos con todos los preparativos. Ya ahorita vamos a iniciar a preparar el camión que lleva las maletas, si Dios lo permite, para el próximo lunes a las 2 de la tarde tenemos la Santa Eucaristía en vivo, ya para salir a dar los primeros pasos a las 5 de la tarde. La logística, bueno, de esa no hay que darle mucho porque ya como son varios los años, ya la tenemos, pero los campamentos son los mismos. Ahorita hay apuntados 171 personas que están apuntados para hacer la romería, sin contar lo que es asistencia, cocineras, masajistas, los aguateros y todo eso, sin contar esas personas. El recorrido comprende. Bueno, el primer día es de nuestra parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe, de acá de Río Claro, Golpito, Punta Arenas, y sería hasta Tinoco, que es de pertenencia a la parroquia de San Pablo, de Palmar Norte, ahí nos quedaríamos el primer día, de ahí más o menos son 43 kilómetros. El segundo día es de Tinoco a Rey Curré, que son 42 kilómetros, 42 ahí, que también permanece a esa parroquia, pertenece. El tercer día es de Rey Curré al Ceibo de Buenos Aires, que ahí son 28 kilómetros, y ahí va bajando un poquito la intensidad de los kilómetros. Y del Ceibo a la Fortuna son 32 kilómetros, ya la Fortuna de Cajón de Pérez de León. De la Fortuna a Casa Sinaí, andamos en 29 kilómetros, que es el día 27, que estamos llegando a Casa Sinaí, si Dios así lo permite, que es un sábado. Y de Casa Sinaí, ya empezamos a descender el cerro, que llegamos hasta nivel, que son 39 kilómetros, que es, bueno, prácticamente solo subir y subir y subir, son 39 kilómetros, y ahí nos quedamos ahí en nivel. De nivel viajamos a la Trinidad de Ota, que ahí son 27 kilómetros de nivel a la Trinidad. De la Trinidad viajaremos ya a la Cangreja, que es el día 30, llegamos a la Cangreja, que de ahí son 25 kilómetros, si no me equivoco. Y el último día, que es el 31, que ya llegamos a la Basílica, son 16 kilómetros de la Cangreja a la Basílica. Esos son los días, son nueve días, es una novena viviente que nosotros hacemos, su Dios así. Ese es el primer grupo de peregrinos de la zona sur que emprenderá su viaje hacia los pies de la Negrita. Yo tengo que agradecer mucho a Dios y a Mamá María, porque en realidad, a mí personal, me ha llenado mucho, y he visto los frutos. Sin embargo, este escudo que se está viendo por ahí, fueron tres años de pedir a Mamá María que me concediera un trabajo honesto y honrado, y ya hoy por hoy, en agosto, el 27 de agosto, compro seis años de estar en esta institución del gobierno. Sí, este, y también parte de la salud de nuestra familia, y también para uno también, de llenarse espiritualmente cada día más, porque, este, hasta que usted se llena, también hay personas que se llena de esa espiritualidad, de ir a esta romería, y ellos han creído en las poquitas personas que somos de la comisión, que nos acuerpamos con otros compañeros más, pero lo que llevan, digamos, la cabeza son, es la comisión. Entonces, somos cinco de la comisión por los momentos, y todo el mundo ha creído en esta comisión. Esos peregrinos esperan llegar a Cartago el 31 de julio. Gracias.